Música Desde Nabolato vengo, dicen que nací en el doble Me dicen que soy arriero, porque le chifle y se paran Si les aviento el sombrero ya verán como reparan Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios, por Dios que borracho vengo Que me sigan las tamboras, que me toquen el quelite Después el niño perdido y por último el torito Pa' que vean como le brinco Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios Soy del mero Sinaloa, donde se rompen las olas Me gustan las que anden solas y que no tengan marido Pa' no estar comprometido cuando resulte una bola Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios, por Dios que borracho vengo Que me sigan las tamboras, que me toquen el quelite Después el niño perdido y por último el torito Pa' que vean como le brinco Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios Me dicen enamorado pero de eso nada tengo Todos me dicen el negro, negrito pero con suerte Porque si me salta un gallo no me le rajo a la muerte Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios, por Dios que borracho vengo Que me sigan las tamboras, que me toquen el quelite Después el niño perdido y por último el torito Pa' que vean como le brinco Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay